Muy buenas a todos, aquí seguimos un poquito con Sandrock Y es que el Timo Geras ha vuelto Gente, sí, ojalá durmiendo un día pronto como hace él Y ya está, y todo resuelto Nada, bueno, el último día, si no recuerdo mal Estuvimos en las minas, ¿no? Abajo un poquito ahí en las excavaciones Ya vimos cómo podemos sacar un montón de materiales Un montón de dinas, por cierto Que eso viene muy bien Así que, bueno, a ver qué se nos presenta el día de hoy Vamos a ver si tenemos un encargo pendiente Que no lo recuerdo ahora mismo He estado unos días de viaje, así que, bueno Vamos a recapitular un poquito Estábamos arreglando el escenario Nos quedaba una pequeña parte ahí Por conseguir cosillas, ahora con todo lo que tenemos No nos viene mal, quizá Estoy planteándome el poner Una nueva Una nueva máquina de reciclaje Aunque claro, eso requiere más agua Y requiere más Más cosillas Pero bueno, de momento vamos a mantener Una y vamos a ir a ver Cómo conseguimos, sacamos un montón De discos, así que tenemos que ir Donde el investigador Y ahí desbloquear cosillas A ver si con un poco de suerte No tardan muchos días Y lo podemos hacer Y tenemos que intentar poner también El tema del agua Y seguir con todas las historias Recicla el viejo escenario Vale, vale, vale Ah, por cierto, mejoramos el pico, ¿no? Es verdad, mejoramos el pico Pues vamos a reciclar el escenario viejo Eso nos va a dar un montón de cosillas Así que corre, corre, corre Hay que reciclar Somos ya a nivel 9 Teníamos una bufanda Que a nivel 9 nos podíamos colocar ¿No? Bueno, bueno, bueno Vamos a saludar A Newell Venga, perfecto Newell, da igual No nos ha dado nada Con lo cual significa que Que Newell es un poco de aquí y de allá Vale, pues listo Vale, y eso nos ha dado Ladrillos, tablas, sedimentos Bueno, bueno, bueno Nos ha dado más o menos Voy a cambiarme al otro lado Darme un segundito Ahí estamos Perfecto Así queda mejor Veis el mapita Veis todo Y lo único que tapo yo Las cosas que no me han dado Que bueno, al final y al cabo Más o menos lo controláis Vale Reciclador por aquí Tenemos para 18 minutos Sigue reciclando Esto no puede parar A ver, ¿qué tenemos por aquí? Caucho Cobre Residuos de piedra Vale Toma Residuos de piedra Venga 5 minutos Vale Pues dale ahí cañita Y por aquí de momento Vale ¿Qué necesitamos? Mineral de estaño Interesante Hay que ver también Cómo seguir con Bueno Poco a poco Vamos a centrarnos A ver El soporte del escenario ¿Vale? Losas de piedra Que se consigue en el reciclador Tablas de madera Que se consigue en el procesador Vale, ok Ok, ok, ok Aquí no tengo nada para poner ¿No? Uy, tengo 1, 2, 7, de 8 Las varillas de bronce A ver Por aquí Nada Vale Entonces La cosa es la siguiente Vamos a ir a hablar Con Mira A Mian Sí que vamos a saludarla Venga Ahí Eso es Ya está Mian Era un saludillo Para que me des un puntillo Vale Vamos a irnos arriba Vamos a irnos a investigar Ah, este es el doctor ¿Qué días eran? Miércoles y viernes ¿No? Vale Miércoles Ojo, espera ¿Qué es esto? Apocultura Ah, esto es para Vale Solo se puede hacer en la clínica Hoy es jueves De acuerdo Eh, miércoles y viernes Importante Ir a verle A probar Cosas rarunas Gente, hay que probar Cosas rarunas Porque eso nos va a hacer Descubrir recetas nuevas Ya lo vimos el último día Está bastante bien Vale La otra entrada era esta Casa del señor misterioso Siempre del señor misterioso Ya lo dije Por aquí Esta va a ser la otra Centro de investigación Está en la entrada de abajo Bien, bien, bien Así que hay que dar toda la vuelta Por arriba Y toda esa historia Así que está Bastante guay A ver Ahí, perfecto Está como muy Muy al bordesito A ver, doctor Doctor Me he traído los discos, ¿no? Sí, yo creo que sí Vale Queremos el procesador Un día Perfecto Y queremos la picadora Reciclador civil Son 14 No tengo ¿En serio? No tengo Bueno Y la refinadora Son 8 Tengo 10 discos, ¿no? O sea que solo puedo poner Tengo 10 discos Vale O sea que solo puedo poner Uno Ok, ok Si entramos por abajo Salimos por arriba Así somos nosotros Gente No utilizamos dos puertas iguales O seguidas Vale Pues Ya tenemos gestionado eso Tenemos pendiente Esto es una roca Oye, con el nuevo picora Puedo sacar cosas nuevas, ¿no? Ah Ya, pero esto es de atrecho Esto es de atrecho Gente, de atrecho Me voy para casa Que estoy Pero, mía, mija ¿Me estás siguiendo? Mía ¿Me estás espiando? ¿Te has visto las ojeras que tengo? Si parezco un psicópata ahí En Wall Street Bueno, venga, vamos a ver Centrémonos en las cosas de central Vaya vuelta tú Por no salir por la puerta de abajo Que estoy dando Nada, tranquilos Así soy yo En realidad lo he hecho aposta Para una vuelta Nada Eh, por cierto Eh, madre mía Pero que vuelta estoy dando Por favor Vale Nota mental Sal por abajo Por favor Entras por abajo Y sales por abajo ¿Pero dónde estoy? Me he perdido, gente ¿Esto se recicla? No Demo, por favor ¿Puedes guiarme a casa? Vale, vamos bien Ya vamos encaminados Nota mental Caminos fáciles Hasta que te aprendas bien todo esto Caminos facilitos Vale Quiero entrar para coger un encargo Porque me parece que ya no teníamos ninguno Así del tirón Entramos y cogemos un encargo, gente Tenemos que seguir consiguiendo dinerito Para desbloquear Cosillas Y recetas Más que nada Y poder seguir ahí a tope Vale Encargos Tenemos cuero básico Esto 221 221 269 En 3 días Cable de cobre Cable de cobre Podíamos hacerlo Ahora conseguimos mucho cobre ¿No? Sí Venga, nos la jugamos Va Lo aceptamos ¿Ok? Ok Venga Y de dinero ¿Cómo vamos? De dinero vamos Chungu chunguis Y de tabla No pillamos a mía, eh Bueno, poquito a poco Poquito a poco Un encargo cada día, gente Un encargo cada día Y la cosa va a ir fluyendo Va a ir fluyendo O sea, que está bien Está bien Estamos un poquito flojos Con los encargos Pero ahora ya Esto va a ir fluyendo Al final Top 1 Ya lo sabéis Top 1 Mira Jasmine como corre Entregando sus perioditos Y sus cosas Vale, vamos a ver Terminamos de conseguir materiales Importante Si vemos que no podemos avanzar Muy rápido Porque el reciclador Vaya más lento O lo que sea Es que claro Poner otro reciclador Viene bastante bien Pero claro El tema del agua Mía un 9% Habrá que ir a comprar agua Pero claro Se nos va complicando el asunto A ver En primer lugar Vamos a colocar Por favor Ordena todo Sí Gracias Tengo para hacer otro Del museo, ¿no? Tengo ahí piezas Esto de aquí Ah, era con discos también Es verdad Bueno Vamos a ir a ordenar todo Todo, todo, todo Y la última caja Perfecto Ordenamos todo Ok, ya tengo una de agua Que la vamos a entregar ahora mismo Métete Ajustar Confirmamos 12% de agua Ahí Que aguante ahí Lo que pueda Vale Vale, pues entonces A ver Necesitamos Tablas de madera Tablas de madera La podemos fabricar aquí, ¿no? O no Loop Y no tengo lo de Los cables de cobre En serio No tengo la esta De cables de cobre Uh Eso ha sido un epic fail, ¿eh? Eso ha sido Un epic fail Vale, pues no tenemos La receta de cables de cobre Vamos a tener que ir a comprarla Necesito 16 ladrillos, ¿verdad? Varillas, losas de piedra Tablas de madera No, hombre ¿Por qué me pones que 16 ladrillos? Que no, hombre, que no Eh Varillas de bronce Claro, es que con las máquinas Que tenemos ahora Solo que podemos hacerlo Losas de piedra Tablas de madera Vale, estoy por quitar esto Vale, vamos a recuperarlo todo Y teníamos A ver, el tema del agua Porque como el otro No corre tampoco Una prisa exagerada Nada, hay que hacerlo deprisa Pero no corre mucha prisa Vale, esta la ya teníamos Esto, esto Fondo de escenario Esto es de ella La sombrilla ya la hicimos Aquí Vale Eh Dos ladrillos de mármol Yo creo que esto sí que podríamos Hacerlo, ¿eh? Palo de madera Cuero básico Ladrillo de mármol A ver A ver ¿Cuánto podemos hacer aquí? Vale Necesitamos Dos de estos Vale Dos de estos Fabricamos Fabricamos Lo que necesitamos De estos también Que bien me vino la sal, ¿eh? Y de estos también ¿Ok? ¿Podemos hacer el colector de agua ya entonces? Mientras que vamos Recuperando todo Todo lo Uh, ladrillo de mármol Ladrillo de mármol Necesito mármol Claro Necesito mármol Que no tengo mármol ¿Cómo conseguimos el mármol? Pues el mármol Lo vamos a conseguir Comprándolo Comprándolo porque Oh, bueno, espérate Ahora como tenemos el martillo nuevo Bueno, bueno Es que esto es descubrimiento Tal descubrimiento Como tenemos el martillo Esto nos va a dar mármol Roda ¿Vale? Roca dura Me vas a dar mármol Triunfas Como me des mármol Triunfas Mármol Más tres Uh, uh, uh Vale Por cierto Tenemos Aquí Un puntito para subir ¿Verdad? Sí Vale Piedra básico Es que nos viene muy bien ahora Nos viene muy bien ahora A recoger mármol, gente Bueno, bueno, bueno Se vino el descubrimiento Se vino Aquí, aquí Buena, buena, buena Buen farmeíto del mármol, gente Eso es Eso es Buenísimo Vamos a por más Vale, y ya Y este tipo de cosas Que también nos viene muy bien Venga Vale, esto nos va dando maderita Fibra vegetal Tenemos que ir a comprar Claro, yo no sé si tenemos dinero Para comprar directamente El... Se dice el... Me saldrá Me saldrá el lombro Por Dios Eh... La receta La receta de lo del encargo Que nos hemos venido arriba Y resulta que no... Que no, ¿sabes? Estaros quietos, gallos Estaros quietos A ver el pollo artificiero este Vamos a ver ¿No te he avisado yo que te estés quieto? Venga, nada más que ahora tenemos el mega combo Que estás... Que estás muy bobo ¿Qué pensabas que iba a ocurrir? Hoy cerramos pollo, gente Hoy cerramos pollo Vale, vamos a recoger un poquito Mira, hasta dos piedras de aquí Y nos volvemos El tres, aquí A ver, pero por favor A la roca ¡Ay! Gracias Vale, vamos a recoger todo esto Ok, mira Siempre voy a... Al... A la máquina Tirar piedras No, hombre, no No quiero tirar piedras Bueno, ya cogeremos las piedras Para tirarlas Eh Ese escorpión Vaya, hombre Quería dar al escorpión Y... Y me he encontrado con... Con la pobre... Uf, estoy en llamas, eh Estoy... Estoy que ardo, eh Gracias Es un detalle Que te apagues No sé Vas ahí como si fueses aquí Eh, un especialista Ardiendo por la vida Bueno, vamos a ver Si tenemos ya todo lo suficiente Para poder hacer las piedras de mármol Yo creo que sí Ya Es que un martillo El martillo No sé El ciclador ¿Qué hace esto parado? No, 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 no Dale, dale chicha Madera Cobreta Dale Dale a esto Que también necesitamos la madera Y los palos estos Así que dale cañita Vale, entonces aquí teníamos el último Que nos faltaba Que era esto Necesitábamos dos Vale No, pero necesitábamos aquí, no Calla, calla, calla Aquí, aquí He hecho más de la cuenta De esto necesitábamos Seis Y puedo fabricar dos Cuatro A ver Esto es lo que tengo Esto es lo que tengo Esto es lo que tengo para fabricar Y esto es lo que necesitamos Fila llena Ah, porque está fabricando el otro ahora Vale, 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 vale Y esto igual Tengo siete Claro, necesitamos mineral de estaño Que el mineral de estaño Sí que no sé dónde Lo encontraremos Pero bueno Vamos poniendo aquí cositas Vale, los ladrillos de mármol Es lo único que me falta Y ya estaría El tema del agua Para ir recogiendo agua Para esto de aquí Que esto nos viene Miquelado, gente Miquelado Vale, tres minutillos Perfecto Pues vamos Mientras que se hace eso Vamos a ir a comprar La receta que nos falta Que yo no sé si Voy a tener dinero de sobra O no ¿Dónde está el dinero? Es que tengo 85 monedas Nada más Y seguro que no puedo hacerla O no tengo la máquina Para hacerlo Que eso es importante Son dos cosas diferentes El tener una cosa Y el tener la máquina Para hacer esa cosa Esperemos Esperemos que tengamos la máquina Son tres días A unas malas En dos consigo Las cosillas Yo creo que sí Que tenemos la receta Lo único que no tenemos Pues eso Oye, si puedo vender aquí cosillas Bueno, de momento No Vale, pues hay que investigar En la mina Cómo desbloquear Los siguientes niveles Sí Cómo desbloquear Los siguientes niveles Nos va a venir muy bien Vamos a echar un vistazo A los siguientes niveles Vale, voy a guardar Voy a guardar Todo lo que tengo por aquí Hacemos un reciclador Pues que claro Tengo tantos frentes abiertos El hacer un reciclador Nuevo Para que vaya todo Un poquito más deprisa Ahora con el tema De la construcción De esto Del agua Nos va a venir Bastante bien Vale Que quieras que no Pues oye Vale, esto tarda Así que nos va a dar tiempo Vamos a guardar todo No sé Vale Mi pregunta Es la del otro día Me vacía cosas O cuando le digo ordenar Me lo ordena todo Directamente Seguro teniendo Todo lo mismo ¿No? Sí Vale Esto te lo cambio Por aquí Es que necesito Necesito más cajas Tú Necesito cajas Más grandes No me da para todo Es Es triste Pero es que es verdad No me da Para todo Necesito un millón De cajas Tú Necesito cajas Más grandes Mira Aquí le podemos Meter Le metemos esto Que no lo utilizo Y Y luego ya Ahí Esto es ordenar aquí Vale Vamos con la mitad Del inventario vacío Pero bueno A ver Cosas del directo Gente Cosas del directo Vale Voy a Voy a bajar abajo Y quiero ver A ver Si conseguimos Desbloquear Las siguientes zonas Y a ver Como se desbloquean Que esa es otra Siempre que nos sobre energía Habrá que gastarle En conseguir cosillas Son las 6 de la tarde Venga No va a dar No va a dar tiempo De sobra Uy Por ahí hay una niña Corriendo A ver Venga Pregunta del millón Vale Si yo quiero Desbloquear Esto Estás aquí Vale Pero yo quiero Llegar al nivel 2 No puedo Desde aquí Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a entrar Y vamos a intentar Buscar el acceso Al nivel 2 Vale Vamos a buscar el acceso Al nivel 2 Mientras que conseguimos recursos Un 2x1 Y así no estamos parados Vale Si yo Nosotros nos venimos Por aquí Paradise Wall Tiene como que para la izquierda Pero por allí no hay Tal tal Vale Es que por ahí parece como que está cerrado Claro habrá que buscar La entrada Entiendo Ah mira La entrada es por allá Vale 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 Pues entonces lo que vamos a hacer es Abrir hueco Claro Eso es Lo vamos llevando Oh que buena Que buena Pero Que buena Pero la entrada No está ahí ¿Sabes? Habrá que desenterrar Un número limitado De Por la puerta Esta Esta es la puerta Vale Vale Esta es la puerta Esta es la puerta Pues venga Aquí que nos estamos llevando Fire Fuego Nos llevamos fuego Vale Mineral de cobre Pero esto es Como una sala Un poco ¿No? A ver Voy a ir por aquí A ver Si por aquí se desbloquea Hay más discos ahí Perfecto Ahí Pégale arriba Vale Esto es como Esto es como un lateral Un borde Pero que no Eh He visto una Ah no Parece una piedecilla azul Pero no Vale Por aquí hemos visto Que tampoco era Pues no No me queda claro Porque la flecha pone como Por aquí Bueno vamos A terminar de cavar La sala esta Y a ver Que nos dicen De pasar de nivel Gente Vamos a terminar De gastar las cosas ya O tal No tenemos otra cosa Más que hacer Eh Ah espérate Claro Aquí abajo Vale Y desbloqueamos Con esto El nivel 2 ¿No? Si yo hago así Oh Que desbloqueamos El nivel 2 Tú Ole Ole Nivel 2 Vale Eh Nivel 2 Sigue habiendo Cobre de inicio Vale Si yo hago así Imagino que Será por ahí ¿No? La entrada de A la siguiente zona Ah no Pues es por aquí Vale Pues lo que vamos a ir haciendo Es con la poca energía Que nos queda Dina Mineral de cobre Ojo Vale Piedras de batería Más mineral de cobre Y por aquí ¿No? Perfecto Vale Tengo en el inventario Pescados Y cosas de esas Si ¿No? No tenía así Mías recetas de comida Energía cada 2 segundos Vale Me he comido uno Y me va dando energía Vale 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 Y así aguantamos Un poquito más Buenísima Ahí ¡Ojo! ¡Corre! 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 ¡Que se explota! Oh Dios Chogol Vale O sea que en un futuro Podremos hacer seguramente Minas En plan Para conseguir más materiales Rápido Ok Vale Entiendo que será por ahí Eso es Aquí hay algo escondido Ya nos lo llevamos Y venimos por ¡Eh! Mira ¡Corre! ¡Corre! ¡Que explota! Buena esa Buena esa Pues eso no nos ha dado mucho También te lo digo ¿Puedo? O sea ¡No! Vale O sea Cuidado con las trampas ¿Eh? Cuidado con las trampas Esto sigue siendo Cobre Ajá Aquí hay algo escondido Ya me lo he llevado A piezas viejas Vale Sin necesidad de cavar Perfecto ¡Ojo! Un robotito Un robotito Esto sigue siendo Cobre ¿No? Sí, 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 sí Vale Ok Tranquilo Tenemos Más peces Si me como los dos a la vez Nos da un buffo mayor Seis Ocho Creo que no Que lo hemos liado un poco Que primero uno Luego otro Pero bueno Poco a poco ¡Sí! Madre mía Con las trampas tú, ¿eh? Bueno, esto me ha abierto Bastante más Si hace tarde Deberías descansar Es que es la una ya Es que no nos acostamos Escucha, no nos acostamos Pronto en un día Yo he dicho Y... Bah, hoy nos acostamos Pronto y tal Pero nada Vale ¡Hasta luego! No sé si me he caído O... Para pasar de nivel O en plan de Te vuelvo arriba Porque te has caído En un agujero Hasta el infinito Y más allá No lo tengo claro Pero la idea Es desbloquear El nivel dos Y esto tiene pinta ¡Oh! Estaño Y yo sin energía Y no tengo más ¡Ahora! 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 ¿En serio? ¿Algo más de comida? Nada, ¿no? Que me pueda comer Que me dé energía Más cuatro A ver Se hace tarde Pero claro Un poquito Un poquito Un poquito de estaño Me tengo que llevar ¿No? Un poquito de estaño Nos da tiempo a llevarnos Vale, vale, vale Vale Y la entrada está ahí ¿Verdad? Sí Vamos a ponernos aquí arriba ¡Hola! De verdad Que estaba sonando eso De explotar Y... Bueno Pues hasta aquí Ha llegado la cosa Gente No hay más energía Así que vamos A volver Eh... Se busca Bueno, se busca No, yo lo que quiero salir No... No... Supuestamente ¿No se supone Que yo cogía el mapa Y podía salir Desde el mapa? Vamos a ver Aquí Nosotros nos decía Que desde el mapa Salir de runas Tabulador Guardado rápido Salir de las ruinas Mira Hemos desbloqueado Hasta el nivel 3 Tú Perfectísimo Vale Nivel 2 Podemos encontrar Estas cosillas Y en el nivel 3 Importante Podemos encontrar El... El estaño Bien, bien, bien Salir de las ruinas Sí, 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 sí Vale Logro conseguido Gente O sea Quería desbloquear El nivel 2 Hemos ido hasta El nivel 3 Y a partir de ahí Ya tenemos Para conseguir Estaño Que es una de las cosas Que necesitamos Así que Buena inversión De tiempo Buena inversión De tiempo Y ahora Antes de que venga El otro Y... Aquí Llegaremos a casa Antes de las 3 De la tarde Que es cuando nos... O sea, 3 de la madrugada Nos hablar hoy Que es cuando nos dormimos Corre 35 36 Por Dios Corre Corre, vamos Corre, 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 corre Corre 44 44 45 Vamos, 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 vamos No pares, no pares, no pares 51 52 Me desmayo en casa Por lo menos No, ¿qué hace? Le ha ido el cartel ahora Tira para adentro 56 Nos dará tiempo Llegar a casa Digo, a la cama A casa sí Que ya me llego A la cama Corre, corre, corre 2000 No, nos hemos desmayado Gente importante Dirás ¿En serio? En serio Bueno, pues en el día de hoy Ya hemos desbloqueado Las ruinas Nivel 3 Estaño Puro y duro Y bueno Y más reliquias y tal Que poco a poco Iremos consiguiendo Y haciendo Así que bueno Pues nada Vamos a dejarlo aquí En el día de hoy Yo ahora voy a conseguir Grabando un capitulillo más Que me queda así Como con ganillas de más Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao